la infanta sofía ha recibido la confirmación con su hermana la princesa leonor de asturias como madrina y rodeada de los reyes y sus abuelos esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos después de un acto de graduación para cerrar la etapa del bachillerato internacional que la princesa leonor ha cursado durante dos años en gales hoy ha sido el turno de la infanta sofía este jueves 25 de mayo la familia real se ha reunido al completo en la parroquia de nuestra señora de la asunción en la localidad madrileña de arabaca donde sofía ha recibido la confirmación la infanta que está siguiendo los pasos de su hermana ha hecho la confirmación junto a sus compañeros de cuarto de la eso del colegio santa maría de los rosales justo antes de terminar los estudios de esta manera tras esta primera etapa y al igual que la princesa leonor estudiará los dos años de bachillerato en gales a las 12 30 horas de esta mañana hemos podido ver el posado de la familia real al igual que pudimos verlo hace dos años cuando tuvo lugar la confirmación de la princesa de asturias de leonor aunque en ese momento estuvo protagonizado por restricciones sanitarias y mascarillas en dicho posado también hemos podido ver a la reina emerita sofía y a los padres de la reina consorte doña leticia paloma rocasolano y jesús sortid y todos ellos muy coordinados estilísticamente que dios amigos porque dominaba el rosa y el rojo en diferentes tonalidades y para la ocasión tan especial como ésta leonor ha optado por un look protagonizado por un vestido midi estampado con fondo color cereza y flores en azul combinado con unas cuñas azul marino que dicen pertenecer a la reina leticia la sucesora de felipe sexto se colocaba así en sintonía con el estilismo elegido por su hermana la infanta sofía en este día tan memorable para la familia que ha lucido un mono rosa con un inesperado detalle catáut en la zona del abdomen podemos decir por tanto que el estilo de la infanta sofía se ha convertido en el favorito de la monarquía española dicen por ahí siempre que aparece la hija menor de los reyes las redes sociales se vuelcan con esta joven y hablan de lo bien que viste y la última prueba podría ser el look setentero que lucía en la graduación de su hermana la princesa asturias y también el look que ha elegido en su propia confirmación tal que hoy la infanta sofía es de las pocas que se sale de vez en cuando del estricto protocolo real y se atreve con prendas más originales y especiales que leonor aunque siempre hay alguna sorpresa y el mono rosa que ha escogido para esta ocasión de carácter religioso por cierto e íntimo es una prueba de ello aunque recordemos que la reina consorte doña leticia también ha echado mano en ocasiones de modelos inesperados como este al que nos ha recordado por cierto se trata de un mono largo de pierna ancha ajustado a la cintura y un cuerpo cruzado de cuello redondo y sin mangas pero con hombreras y una abertura central que queda por debajo del pecho y por encima del ombligo un look tendencia que le sentaba muy bien y que doña leticia influye estilísticamente hablando las decisiones de sus hijas es algo que parece ser bastante cierto y cada vez más evidente a diferencia de su hermana que llevó cuñas de esparto cómodas la infanta sofía combinaba el mono rosa con unas bailarinas planas en color beige y que lució con un bolso de mano a juego por cierto aunque no hemos podido encontrar la imagen que lo acredite de una manera clara el traje de la infanta sofía lleva un lazo maxi sobre su espalda sin gota de beauty sofía lució muy natural y con su larga melena algo ondulada con raya al medio de honor también pero su cabello parece tener más volumen la reina leticia por su parte cedía todo el protagonismo a sus hijas en especial a sofía por ser la del gran día y elegía pantalones como la confirmación del honor esta vez culotes en color blanco con una blusa rosa palo con manga de volantes alpargatas de cuña en color beige y un bolso en bandolera también claro doña sofía la reina madre del rey felipe sexto y quien ha regresado de su exitoso viaje a houston texas no se separaba de leonor como todas las abuelas que llevan tiempo sin ver a sus nietos con traje de pantalón negro y chaqueta estampada con un top en blanco una chaqueta estampada sobre fondo rosa y una buena legión de collares de cuarzos y avalorios con cuarzos como es habitual la madre la reina con sorte paloma rocas solano asistía con su ex marido jesús ortiz que iba acompañado para la ceremonia con su mujer anna togores aunque no aparece la foto de familia paloma rocas solano con un traje de chaqueta y falda de paño primavera pudiera ser de lino en color coral con su habitual media melena y zapatos a juego sintonía y armonía queridos amigos para un día de primavera con una temperatura ambiental a favor que seguramente habrán disfrutado en familia en la confirmación de la infanta sofía que no aparece la foto de familia paloma rocas solano con su ex marido jesús ortiz que